Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de celular informática de Amnishel. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com y en esta oportunidad hablaremos sobre la exposición accidental de Google de algunos videos, el XSS en WhatsApp que permitía acceder a archivos internos del sistema, el cual afectaba tanto a sistemas Windows como MacOS, específicamente en el cliente, para ambos sistemas operativos, la vulnerabilidad de directorio transversal de Citrix, la cual ya ha sido liberado el parche de seguridad, como TeamViewer dejó las claves que son usadas para el cifrado en el registro, así que comenzamos. Primero, Google aceptó que se realizó una exposición de datos accidental, lo vamos a poner entre comillas, exponiendo videos privados de usuarios que se encuentran alojados en sus servidores. Lo llamaremos, como ellos dicen, un problema técnico, algo que no debería de suceder, ya que estos datos deben de ser privados, considerando previamente que ellos pueden acceder a los mismos, ya que no nos llega a pertenecer, pero estos no deberían de estar dispuestos para terceras personas, o al menos eso es lo que nosotros llegamos a creer. Cuando una persona procedía a descargar los datos personales de Google, en estos venía con videos de un tercero, identificó John Overhady de Duo Security, hizo el reporte vía Twitter. Google a su vez aceptó el fallo e indicó que no puede llegar a determinar la lista de personas y cantidad de videos que fueron afectados. Este problema se ha dado entre el 21 al 25 de noviembre del año pasado, del 2019. Por ahora, este ya estaría resuelto en su totalidad. Un fallo en el cliente de escritorio de WhatsApp permitía acceder a archivos del sistema. Este fallo fue descubierto por Gal Wisman de PerimeterX, el cual, por medio de un XSS, un ataque que es conocido como Cross-Side Scripting, pudo acceder a los ficheros locales de equipos Windows o MacOS. La vulnerabilidad afectaba específicamente a las versiones de escritorio de Windows y MacOS, anteriores a la versión 0.3.9309, que se encontraban emparejadas con versiones de WhatsApp para iPhone anteriores a la 2.20.10. El CBE asignado es 2019.18.4.26. Para dar una explotabilidad exitosa a esta vulnerabilidad, era necesaria la interacción de un usuario para ejecutar el exploit. Por ahora este ya ha sido parchado, solo basta con actualizar las versiones de escritorio si lo usan. Citrix ha publicado los parches para el CBE 2019.19.781, que este salió durante el mes de enero el exploit, que es una vulnerabilidad crítica sobre los servidores Citrix, el cual a partir de un directorio transversal, permitía de forma remota ejecutar código en los productos ADC Gateway de Citrix y versiones previas del SD-WAN One-Up. Se le asignó a este el CBE 2019.19.781. Esto fue descubierta por Mikhail, miembro de Positive Technologies, el cual realizó un disclosure responsable, es decir, reportó debidamente al vendor para especificar cuál era la vulnerabilidad. Ahora al existir un exploit público, desde el mes de enero se han visto afectados varios servidores, incluyendo la instalación de malware. Acá fue cuando la gente de FireAge descubrió al malware conocido como NotroBing. Este pequeño era muy amigable, ya que borraba minors e infecciones de otros. Esto da a entender de que el objetivo de este malware era para tener único control de los equipos vulnerables para un posterior ataque. TeamViewer actualmente está con un fallo de seguridad. Este fallo permite obtener las contraseñas de cifrado que se encuentran en AS128CBC. Es decir, se obtiene la clave y el IV, que este es el vector de inicialización desde el registro de Windows. Es decir, estos datos, tanto el IV como la clave, son usados para cifrar la contraseña que se le asigna. Esta llega a estar expuesta, permitiría a un atacante realizar un escalamiento de privilegios. Según la investigación realizada, TeamViewer permite copiar datos y ejecutar tareas programadas a través de su servicio. Esto bajo un privilegio de NT Authority System. Es decir, usuarios con privilegios administrativos. Esta vulnerabilidad está identificada con el CBE 2019-18-988. Todas las versiones de TeamViewer son vulnerables desde el 2012. Ya se tiene una POC creada para obtener las contraseñas en claro y está disponible para MetaSploit. Lo mejor en este punto, hasta que TeamViewer dé una respuesta oficial y lance un parche como corresponde, es mejor no usarlo y tener otra alternativa a TeamViewer. Están utilizando el coronavirus en campañas de phishing y malware. Esto con el fin de controlar los equipos. Obtener información personal. Esto es a través de correos fraudulentos, con el único objetivo principal de tomar el control. La empresa que ha detectado primeramente es NoV4. Ante este tipo de mails, lo que se recomienda es tener mucho cuidado para evitar ser víctimas y no alarmarse. Como siempre las notas y referencias de las noticias mencionadas estarán en los comentarios. Sin más que decirles, me despido. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos mañana si sale una nueva noticia de seguridad o tenemos una nueva vulnerabilidad. Hasta luego.